El punto 4, el punto 5, tenemos, les pido entonces, para que mostremos algo que nos tiene muy contentos, el punto 5 se llama Ciudades en Disputa, entre el capital y la gente. El día de ayer en la noche, a esta hora, nosotros los caraqueños y los venezolanos y las venezolanas, tuvimos la feliz noticia de que culminó el proceso de dignificación, de traslado, de 4.535 familias que vivían en la Torre Confinanza, torre muy famosa en el mundo. Felicitamos a todos los organismos involucrados. Felicitamos a Ernesto Villegas, compañero, a Ricardo Molina, ministro de Vivienda. Esa torre es un conjunto de torres de un banco que fue saqueado por los banqueros, se autosaquearon, robaron al país, se fueron, y las torres quedaron allí, en situación de abandono. Y de pronto, por este metabolismo de la pobreza acumulada en las ciudades, por descuido y error nuestro, en medio de la revolución, de pronto, de un día para otro, para decirlo así, se constituyó un barrio vertical. Ustedes saben que son 4.535 familias, todos con 4, 6, 7 hijos, tíos, primos, abuelas, abuelitas, compadres, viviendo allí, hicieron apartamentos cada piso. Es una cosa impresionante. La prensa internacional, incluyendo la prensa española de Rajoy, CNN, hicieron un reportaje y nos ponían como que éramos de lo peor. Como dicen por ahí, lo peorcito éramos nosotros. Era una vergüenza, se los digo. Daba dolor. Y un día, yo agarré al compañero Ernesto Villegas y le dije, Ernesto, conformas un equipo con los ministros, con el alcalde Jorge, y ustedes se encargan de manera digna, en asamblea comunal, en reunión con los vecinos, ustedes se encargan de liberar esas torres de confinanza y llevar a todas esas familias de ese barrio vertical a viviendas dignas. Y ayer se cumplió la orden. Misión cumplida. Perfecta. Yo quiero que veamos. Después voy a anunciar qué vamos a hacer con la torre. Pendiente. Pero yo quiero, allá está Ernesto Villegas. Yo cuando venía para acá, llamé a Ernesto para otro tema. Porque Ernesto entregó la jefatura de gobierno de Caracas al compañero Dugarte, porque Ernesto fue postulado, para que ustedes vean, Ernesto es un dirigente, conocido, reconocido, y fue postulado por las bases revolucionarias de una parroquia de Caracas, parroquia Sucre, en Catia. Fue postulado por las bases para participar en las primarias que vamos a hacer el 28 de junio. Las primarias del pueblo, donde el pueblo va a elegir a sus candidatos a diputados y a diputadas. Y Ernesto, bueno, entregó el cargo para ir a la campaña electoral sin ventajas institucionales, para llamarlo de alguna manera. Y ahora está, miren, en la calle. Rueda libre. ¿Cuál es la cámara que está funcionando? Esta o esta? Esta. Ernesto Villegas, también te lo digo, como Héctor, haz un resumen claro, explícito, gráfico, y contundentemente breve, de esta maravilla que se ha logrado. Y muéstrale a nuestros invitados internacionales, a la prensa nacional, y ojalá a la prensa mundial, que tanto cacario este problema, cómo se ha resuelto en revolución, la vida y la dignificación de cuatro mil quinientas treinta y cinco familias. Adelante, compañero Ernesto Villegas. Sí, gracias, presidente. Un saludo revolucionario desde aquí, desde el piso diez de la torre con finanzas. Liberada ayer al cien por ciento, completamente desocupada. Tengo una fraterna corrección. Son mil doscientas noventa y cinco familias, cuatro mil quinientas ochenta y cinco personas, las que aquí habitaban al momento en que hace un año exactamente comenzamos las primeras aproximaciones hacia ellos, con respeto, con reconocimiento, como usted nos orientó, sin estigmatización ni prejuicios de ninguna naturaleza. Realizamos una asamblea con la población que aquí habitaba, allá abajo, en la planta baja, y decidimos que no podíamos ni siquiera proponerles ninguna solución, si primero no recorríamos los veintiocho pisos que estaban ocupados. Y hasta allá arriba subimos, presidente, a verle la cara a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, a las mujeres, a los hombres que aquí habitaban, para ver si era verdad la monstruosidad que se decía acerca de ellos. Y nos conseguimos, como usted ha dicho, un barrio, un barrio como cualquiera de los barrios de Caracas. Y los respetamos, construimos con ellos las soluciones. Y el 22 de julio, en tiempo récord, comenzaron las primeras mudanzas, presidente, sin aspavientos, sin ningún tipo de alarde ni alaraca. Con un trabajo silencioso, respetuoso, hacia viviendas dignas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, como usted había instruido, como había ordenado nuestro comandante Chávez. Gracias a esa herramienta mágica, a esa herramienta socialista, que es la Gran Misión Vivienda Venezuela, aquí se pudo imponer, en forma colectiva, una solución pacífica al drama de las familias que habitaban en la Torre Confinanzas. Muchos apostaban a que aquí solamente era posible entrar con violencia, que el Estado tendría que entrar acá con armamento, a someter a una población hostil. Pues bien, presidente, aquí entró la Guardia Nacional Bolivariana, pero entró sin armas, a juntar su sudor y sus músculos con el sudor y los músculos de nuestro pueblo para acarrear los enseres de cada una de estas familias. Y fueron durante meses trabajando en la desocupación de estos espacios y en su traslado hasta viviendas dignas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hoy está liberado, presidente, podemos decirle, misión cumplida. Ahora este espacio de la ciudad deja de ser un ícono negativo, un hueco en la ciudad lleno de estigmas, llenos de relacionamientos con hechos delictivos que mucha gente le atribuía para hacer un espacio para la vida. Aquí se van a instalar, presidente, ya están instalándose funcionarios de protección civil, de bomberos, de la Guardia Nacional. Yo quiero mostrarles los espacios de esta torre. Aquí podemos ver la cúspide, 45 pisos de la torre A. Es un conjunto de torres de cuatro edificaciones. Vamos a trasladarnos hacia el área del estacionamiento que tiene 10 pisos, pero esta torre A era la más alta de las torres habitadas, es la más alta del conjunto. Hay una torre B a un costado que tenía o tiene 20 pisos. Esos 20 pisos también estaban habitados. Aquí en el estacionamiento, hacia donde nos dirigimos, las personas tenían acceso en moto, en carro, y también algunas viviendas estaban allí construidas. Nosotros fuimos desocupando algunos espacios, haciendo reubicaciones internas, para poder ir liberando de arriba hacia abajo. El primer piso que clausuramos fue el piso 28, presidente. Las familias que allí vivían, algunas se mudaron hacia sus viviendas en forma directa, otras que estaban pensándolo, pues se reubicaron en pisos inferiores. Y así fuimos piso a piso. Nuestra meta era la clausura de piso por piso. Y así fuimos poco a poco, demostrando y ganando confianza entre esa población, para que supieran que era cierto lo que nosotros les estábamos planteando. Que no estábamos engañándolos. Que no era una promesa más que venían a hacerles. Hoy nos encontramos felices aquí con parte del equipo que trabajó en la solución de este grave problema. Quiero presentarles al general Fabio Zavarse Pavón, secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno del Distrito Capital. Sus hombres de la Guardia Nacional Bolivariana fueron factor fundamental en el desenlace pacífico y armónico de esta situación que se vivía durante alrededor de siete años aquí en la Torre Confinanzas. También nos acompaña Inés Orozco, lideresa, vocera de esta comunidad. Una de las personas que más empeño puso en esta solución chavista, mediante el método Chávez, que hoy podemos celebrar. Nos acompaña también el coronel Marcos Rivero. Lo designamos antes de salir del gobierno del Distrito Capital como director del Centro de Coordinación para la Atención de Emergencia en el Distrito Capital. Nos acompaña la compañera Bárbara Rubio, directora de Protección Civil del Distrito Capital. Y además de nuestro personal de bomberos, protección civil, Guardia Nacional, está el compañero Andrés Ivánchenko. Que no es ningún agente soviético, sino es nuestro director de articulación social en la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. Al frente de un equipo maravilloso, trabajador, comprometido y sobre todo honesto. Varios de ellos, presidente, son personas que aún no han visto satisfechos su derecho a la vivienda. Y trabajaron todas las noches, hombro a hombro, para que estas familias que aquí habitaban pudieran salir de estas condiciones precarísimas de vida. Sumamente vulnerables, presidente. Aquí podían estar jugando los niños en algún pasillo y de frente recibir el impacto de un objeto que caía de las alturas, como ocurrió varias veces, y perdieron la vida. O podía alguna persona ir caminando desde este mismo estacionamiento donde estamos hoy ubicados, cayeron vehículos hasta Planta Baja. Milagrosamente sus ocupantes quedaron con vida. Pero es la gráfica dantesca de las condiciones precarias que ellos tenían aquí. Y por eso la decisión de su gobierno, presidente, del presidente Chávez, instrumentada por usted, de actuar rápido. La instrucción que usted nos dio fue actuar con respeto y con rapidez. Sin dilaciones, sin burocracia. Y debemos reconocer a nuestro hermano, el ministro Ricardo Molina, ministro del Poder Popular para el Hábitat y la Vivienda, y todo su equipo, que entendieron rápidamente la necesidad de dar una solución inmediata a este caso. Hoy, presidente, le damos las gracias a la organización popular que aquí existía. Sin ellos, habría sido imposible llegar a una solución de este tipo. Es, además, muy simbólico. Usted que está en un evento con intelectuales, con hombres de la cultura, ellos vivieron en un símbolo del fracaso del neoliberalismo. Estas torres son ruinas de la Cuarta República. Fue en el año 1994, como usted lo describía, un grupo financiero que utilizaba esta torre no para terminarla, sino para obtener créditos para empresas relacionadas con el banco. 33 veces se utilizaron estas torres para obtener créditos del banco al que ellas mismas pertenecían, para extraer ese dinero del país, para especular y crear una riqueza artificial entre los promotores de esta estafa financiera. Y luego, cuando vino la crisis, esas ganancias privatizadas que ellos siempre tienen, en el marco del capitalismo, se traducían en la socialización de las pérdidas. Y aquella crisis financiera la pagó toda la República, todos los venezolanos, con un gobierno arrodillado ante el poder financiero, que le entregó los auxilios financieros a los mismos banqueros que habían robado a los depositantes o a los azaristas. Y se volvieron a llevar también los auxilios financieros. Y le dejaron al país estas ruinas, que lamentablemente se llenaron de gente. Usted ha reconocido autocríticamente que no actuamos suficientemente rápido. Es verdad, en medio de la revolución hubo el poblamiento de estas torres. Pero no podemos olvidar de dónde viene esta estructura. Hoy, gracias a la construcción del socialismo bolivariano, a la herramienta socialista de la gran misión Vivienda Venezuela, pudimos lograr una solución acordada, una solución consensuada, respetuosa, humanista, sobre todo, que contrasta mucho con lo que ocurre en el mundo capitalista actual, donde la moda precisamente son los desahucios, el que se empuje a la calle, a viejitos, en la última etapa de su vida, imposibilitados de pagar sus deudas inmobiliarias. Aquí en Venezuela estamos construyendo el socialismo bolivariano y esta es una expresión de esa construcción. Presidente, adelante. Bueno, gracias. Ernesto, gracias. Felicitaciones. Ernesto Villegas Polhac, de... Estirpe del Negro Villegas. Ayer estuvieron bautizando el libro del padre de los Villegas. Esta es la cámara. Del padre de los Villegas, gran dirigente sindical, revolucionario, comunista, hasta más allá de esta vida. En la otra vida donde está, debe estar militando en el Partido Comunista de los Cielos. El Negro Villegas. Porque fue un hombre, mira, íntegro de una sola pieza. De una sola pieza. Leal, gran camarada, gran amigo. Ernesto me regaló el libro hace tres noches, me lo leí. Extraordinario hombre del pueblo, de la cotidianidad. Escribía poesía, yo no sabía. Una poesía hermosísima. Hermosísima, realmente. Y ayer estuve viendo, bautizaron sus hijas, sus hijos. Ahí vi a Vladimir Villegas con su nuevo look. Se cortó el pelo cocopelado, Vladimir. Hoy le mandé un mensaje con Ernesto sobre el nuevo look. Ernesto. Bueno, camarada. Allí, eso queda, cuando ustedes salgan por aquí ahora, van a verlo. Eso queda aquí, cerca. Llamado centro con finanzas. Tres torres gigantescas. Tienen inclusive adentro un hotel. Claro, el hotel terminó siendo apartamentos subdivididos. Es una estructura que nosotros vamos a recuperar. Así lo anuncio. He conformado una comisión especial para convertir el antiguo centro con finanzas en un centro de los derechos urbanos desde la concepción socialista para Caracas. Centro de Derechos Urbanos Socialistas de Caracas. Vamos a conformarlo allí. Y le voy a entregar eso desde ya a una comisión presidencial para su recuperación integral. Las tres torres van a ser para la ciudad. Se la entrego a la cultura. A la cultura. A todas las artes. Allí, bueno, puede haber estudios de cine, televisión, teatro, centro para nuestra orquesta sinfónica infantil y juvenil Simón Bolívar de todo allí. Para la poesía. Para la danza. Para el break dance, ¿no? ¿Qué llaman? Para el joropo. Joropo dance. Aquí está el príncipe del joropo. El calón, el príncipe del llano, perdón. Miren, vamos a entregarle este centro de los derechos urbanos socialistas de Caracas a la cultura, al arte, a la creación, al deporte, a la educación. Gran centro de formación y educación. Ahí pueden funcionar varias universidades. Un gran centro de actividad para la vida y un gran centro también para la seguridad. Ahí vamos a tener varias de las construcciones del movimiento por la paz y la vida. Movimiento por la paz y la vida se va a mudar y va a empezar desde ya a trabajar allí en la comisión presidencial para rehacer estas torres. He designado allí a un equipo que lo va a dirigir, lo va a presidir, Ricardo Molina, Allí está partícipe el compañero Ernesto Villegas que tiene que ser motor de ese equipo. Estoy designando como secretario ejecutivo a una arquitecta Paola Pozani, una arquitecta caraqueña de grandes ideas, de gran conocimiento. Igualmente voy a incorporar en esa comisión presidencial a los compañeros Reinaldo Iturriza, Pedro Infante, Héctor Rodríguez, Jaimán, el Trudy, Jorge Rodríguez y Juan Carlos Dugarte. Un equipo pequeño para que dé resultados rápidos. Y en muy poco tiempo estemos ya presentando el informe a nuestro pueblo, el proyecto, aprobando los recursos. Vamos a llamar a empresas que vengan nacionales, internacionales y de repente ¿quién quita? Dentro de un año cuando estemos haciendo el próximo encuentro para inventar y pensar la democracia y el socialismo, ¿quién quita que dentro de un año ya estemos allá? Y lo hagamos en el nuevo Centro de los Derechos Urbanos Socialistas de Caracas. Caracas, Caracas, un regalo para Caracas. Ernesto, bueno, dale mi saludo y abrazo al General Zabarse, General Patriota Revolucionario, a todos los oficiales del Cuerpo de Bomberos, queridos hermanos, compañeros, bomberos de la patria, a todos los trabajadores de la estructura de la Jefatura de Gobierno de Caracas, de la Alcaldía de Caracas, bueno, a todos, Ernesto, ¿qué te parece esta decisión? Hazme un comentario ya como periodista. Extraordinaria, presidente. Yo quiero agradecerle en nombre de las caraqueñas y los caraqueños esa decisión suya y comprometerme pues así como nos dedicamos en cuerpo y alma a trabajar por este desenlace para la desocupación de la Torre Confinanza, también nos entregaremos en cuerpo y alma para la construcción de la patria nueva en lo que corresponde a este Centro de Derechos Urbanos Socialistas acá en lo que hasta ahora se conoce como el Centro Confinanzas, la Torre Confinanzas. Una vez más gracias, Ernesto, este, la juventud, Ernesto Villegas, que bueno, que anda bregando, trabajando y construyendo, gracias realmente, es un gran logro, ojalá los medios de comunicación mostraran esto, yo digo que, que pierden, una pregunta inocente que hago, que pierden los dueños de los medios de comunicación si muestran algo positivo del país, pierden algo, que creen ustedes, sinceramente, del corazón, ustedes creen que los dueños de las televisoras que nos atacan todos los días, que programan sus noticieros, la pauta la programan desde el día anterior y dicen, mañana vamos a sacar tal noticia, tal noticia, tal noticia, todas negativas, y coordinan con la derecha, ustedes van a hacer tal protesta, tal protesta, tal protesta, tal cosa, tal cosa, para nosotros mostrarlo en el noticiero y sacarlo a primera plana, la guerra mediática, yo me pregunto a veces, y a veces hablo con ellos, ustedes pierden si le dicen al país que aunque sea hicimos una buena, no puede ser que un gobierno todo lo que haga es malo, eso no se ve en nada en la vida, bueno, haya ellos, pues, nosotros sigamos con nuestro amor, con nuestro trabajo y con todo este proceso de construcción de una nueva espiritualidad, de una nueva realidad, la sexta mesa ya, mañana tempranito, ya van a ser, gracias Ernesto, vamos a despedir el pase de Ernesto Villegas Poljat con un gran aplauso desde aquí, Ernesto, gracias, misión cumplida, ahora, a las catacumbas del pueblo, Ernesto, a las catacumbas profundas de nuestra patria, a los barrios allá en la parroquia Sucre, a responderle al pueblo allá, que te postuló, no digo más, no digo más. que te postuló, si te postuló, Gracias.